...hace ya un tiempo que estábamos intentando organizar una charla... ...una jornada relacionada con las personas mayores, frágiles y dependientes... ...también enfocados en el tema de la discapacidad... ...y gracias al fruto de la colaboración de Diputación de Cádiz... ...pues se ha podido montar esa jornada... ...una jornada que ya como yo digo va destinada a la tercera edad... ...o a las personas de edad, o a aquellas que no sean de edad... ...pero tengan cierta discapacidad o sean dependientes... ...y bueno, yo creo que es una jornada bastante interesante. La Diputación está muy involucrada con la población mayor... ...porque es una población que cada vez aumenta más y más... ...y tiene unas necesidades muy específicas... ...es decir, todo lo que sea contribuir al bienestar de esta población... ...y de aportar a ellos una serie de conocimientos... ...que le van a beneficiar en este proceso de envejecimiento... ...y paliando de alguna manera... ...los inconvenientes de lo que es llegar a una cierta edad, ¿verdad? ...primero, enseñar un poco a qué es lo que es la geriatría, ¿no?... ...porque es una disciplina poco conocida en la zona... ...puesto que no existe como especialidad dentro del SAS... ...no hay geriatra dentro del SAS... ...entonces voy a hacer una pequeña introducción... ...de qué hacemos los geriatras... ...cómo valoramos a los enfermos geriátricos, etcétera, ¿no?... ...después ya me voy a centrar más en envejecimiento... ...por qué envejecemos, cómo envejecemos... ...y cómo va a afectar este envejecimiento... ...a la funcionalidad, a lo que es cómo... ...el anciano puede llegar a ser dependiente... ...a través del avance del envejecimiento, ¿no?...